Por fin un fierro, Macaya. Por fin un fierro, Macaya. Bueno, le doy muchas gracias a Atre por el premio que nos me dio. San Martín Fierro. No. ¿Cómo es? Martín Fierro. Ah, Martín Fierro, ¿qué sé yo? Pero usted me dejó en San Martín. Vamos a ir conmigo con un chocón de primera. Le dejo a otra. ¡Vamos a la cadena todavía! ¡Vamos! 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 ¡Qué gran! ¿Sabes cuánto lo estuvimos esperando, este, no? Los mozos de Independiente necesitamos fútbol de primera por el Martín Fierro. Gracias por la propina, muchachos. ¿Te gusta este? Bueno, ahora devolverme, ¿eh? Devolvemelo. ¡Dame! Ahora estoy contigo por ganar Martín Fierro. Tomá, guárdaselo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!